a ver hablamos del tema del mls aldo porque tú cuéntanos esto no pero la las eliminatorias se vienen y el calendario va a estar llenísimo porque obviamente perdimos medio año por el tema la pandemia del cobit muchos clubes están escudando de que todavía es muy peligroso o es difícil viajar y regresar infectados o lo que sea entonces la mls es de las primeras ligas que oficialmente ya empezó a decir que no van a prestar a sus jugadores a las elecciones de conmebol específicamente para las eliminatorias que comienzan ya muy pronto en los siguientes meses hubiera tantos no pero si hay bastantes jugadores de la mls que son seleccionados qué tan grande está este problema entre jugadores equipos y selecciones aldo básicamente pues lo que se sabe es que si un jugador por lo menos que hay muchos jugadores convocados para las elecciones de sudamérica pues la mayor league soccer tiene ahorita un calendario donde están jugando dos veces por semana implica que si prestas a un jugador y después por ley en eeuu tienes que regresar tienes que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días esto obliga a que un jugador pues vaya con su equipo juegue con su selección juegue pero cuando regrese perderse cuatro o cinco partidos y además existe también el riesgo de que de que pueda llegar pues infectado por por este nuevo coronavirus básicamente pues esa es la preocupación siento yo que están tratando de cuidar a sus jugadores primero que nada pues en los en la salud que que lo primordial evitar que si un jugador llega pues que no pueda contagiar a los demás y también igual pues que no pues que no se pierda cuatro partidos cinco partidos y más ahorita que ya es la fase final en donde están a punto de entrar a los playoffs así es que básicamente yo lo veo por ese lado pero sí insisto no es nada oficial por parte de la liga ahora si nos vamos pues a los estatutos de la fifa por ley cualquier liga cualquier liga si es fecha fifa tiene que prestar a sus jugadores o sea no le queda de otra la mayor league soccer porque está afiliada a la fifa tiene que prestar sus jugadores tal vez que pueda llegar una negociación cada club o la liga con diferentes federaciones o con diferentes selecciones nacionales podría ser diferente o incluso también igual podrían hablar con el jugador y si el jugador se niega a ir también esa es otra salida que el jugador diga sabes que yo no voy me conviene estar aquí y al jugador no lo pueden obligar pero los clubes de la mayor league soccer como cualquier club está obligado a prestar a sus jugadores a cualquier selección nacional en una fecha fifa jesús para mí se viene un gran lío con todo esto no porque si los calendarios están súper apretados como bien lo dice algo están jugando dos o tres partidos por semana en todas las ligas del mundo o sea podemos ver el caso del tottenham ahorita jugó el fin de semana por la liga premier jugó el martes en la copa de la liga juega mañana jueves en la en la europa league y después juega el fin de semana otra vez por la premier league y de ahí tiene que prestar a jugadores a las elecciones porque se viene la fecha fifa y ningún ninguna queja de muriño sino si no se ha quejado muriño es porque no puede quejarse como dice aldo la fifa te obliga a jugar todo esto y la uefa le obliga al tottenham jugar todo esto pero los calendarios son muy apretados yo creo que es si se viene un tema de calenda de calendarización muy complicada entre fifa y clubes porque al final de cuentas los clubes son los que pagan salarios eso eso está clarísimo no si mira yo me regodeado yo me burlado de la mls pero si en este momento toman esta decisión es lo más sabio que harían no hay condiciones alguien tiene que hacer entender a las confederaciones con mebol con cacaf la confederación asiática la africana que ahorita las eliminatorias valen un cacahuate eso no es lo que importa en estos momentos si ya había un riesgo antes de que existiera esta pandemia vámonos a un año antes que hubiera eliminatorias mundialistas y siempre prestar a tu futbolista era una friega porque te podía regresar lesionado porque obviamente tú tienes que pagarle su sueldo porque no estaba en el terreno de juego mientras esto pasara bueno y si ahora alguien se contagia de kovitz deberían de hacer un nuevo reglamento sobre todo por esta contingencia porque eso es lo que en lo que estamos si por ejemplo de repente ok te voy a prestar al futbolista pero si se me llega a contagiar y no juega los próximos cinco o cuatro partidos tú le vas a pagar el sueldo como federación de determinado país creo que hay que entender que esto es una situación muy muy distinta a lo que se había vivido en el pasado y ahora yo yo siempre vi esta comparación de tu cuidado tienes un ferrari tú lo compras inviertes en él le pones llantas lo verificas lo llevas al mecánico y llega otro tarado lo maneja y lo choca eso es prestar a los futbolistas a final de cuentas el verdadero negocio está en los clubes ahí está la inversión lo que de repente fifa da y reparte a los clubes que presta a los jugadores a los mundiales eso es una baba aquí que no vengan a inventar y las condiciones sobre todo en norteamérica en sudamérica en centroamérica no están como en europa aquí no es lo mismo como se vive ya en alemania en españa en francia que a pesar de que todavía hay riesgo la cuestión está muchísimo más cuidada pero hoy en día muchachos aldito mi querido luis la mls y cualquier liga del mundo tendría que decir no a prestar a sus futbolistas hoy en día estoy con la mls y hashtag juntos por siempre en mayor league soccer y rosa jesús esto que lo acabamos de grabar que queda queda guardado así es que para cualquier mensaje de teléfono pero es lo que lo dices tú bien que la mls está empezando a proteger a sus futbolistas a lo mejor sin querer es lo que europa hizo creando la nation's league creo que se llama nation's cup de que es una es un torneo de selecciones que ahora básicamente mantiene a los amistosos de fecha fifa entre selecciones europeas entonces los viajes no son tan largos ya no viajan a arabia a china a japón a sudamérica a eeuu a jugar contra selecciones de conmebol con cacáfasia o áfrica ya se ya juegan sus partidos entre ellos entonces los viajes para los futbolistas ya no son de 10 horas ya son un viaje de dos horas en avión en tren mismo entonces como que europa creo que fue sin querer queriendo porque esto lo hicieron ya desde el año pasado antes de que la pandemia existiera pero a lo mejor es algo que les está sirviendo no que a pesar de lo apretado que están los calendarios y saber que tienen que prestar a sus futbolistas a todas estas fechas fifa o fechas uefa si son eliminatorias de europa pero ya es parte de decir bueno ya no están viajando hasta el otro lado del mundo no y eso nos nos alivia viajes ya no también pues eso es verdad no jugar jugar un partido entre selecciones europeas ya sabes a lo que te enfrentas cuando te enfrentas a un africano un asiático o alguno de concacáf sabes que te pueden partir una piedra en una pierna no pensando que era el balón entonces creo que eso europa también lo estás al respeto para argelia más respeto para que se llama argelia si con mi prima argelia no de la cual tenemos como africana y dile al valladolid cuando prestó a cuau temo blanco a las eliminatorias de conca café como lo regresaron pero bueno eso y eso son varios casos no o sea es parte del del pleito fifa y clubes clubes confederaciones y la mls que se corta parte no porque si está afiliada a la fifa pero tiene su propio reglamento su propio calendario entonces hay a ojo yo creo que la mls está empezando a hacer el suficiente ruido para proteger un poco más a su producto no aldo